Bien, bueno, entonces, vamos a arrancar un poquito con esta unidad 7, que es genética. Vamos a repasar algunos conceptos que ustedes vieron en el video, en la realidad. Es decir, ustedes, en el video que les pasamos, muchos de estos conceptos se los explicaban, o se los decían, por ejemplo, les hablaba acerca de lo que es un alelo, o lo que es un gen, les explicaba un poco la ley de Mendel, espérenme, bien, fíjense. En el caso de, vamos a empezar definiendo algunos conceptos, ¿sí? Antes de empezar con la ley de Mendel, vamos a definir algunos conceptos. El primer concepto, ya lo hemos visto, que es el de gen. Bien, los vimos en la unidad anterior, lo que es un gen, ¿sí? Ahora, esos genes se ubican en los cromosomas. Dentro de un cromosoma, yo no tengo un solo gen, tengo miles. Entonces, cada gen ocupa un lugar en particular en ese cromosoma, que yo le denomino locura. Es el lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Ahora, nos vamos un poquito más a la parte genética. Los alelos son las formas alternativas de un gen. ¿Qué quiere decir esto? Existen alelos dominantes, alelos recesivos, la definición es que el dominante con solo una copia se expresa, el recesivo necesita dos para expresarse, pero nosotros en genética, a los alelos los representamos con letras, mayúsculas y minúsculas. Entonces, fíjense acá, tengo alelos dominantes, alelos recesivos, y acá uno y uno. Entonces, la manera en que nosotros representamos a los alelos es con letras. Entonces, cuando las dos letras son mayúsculas iguales, decimos que ese genotipo es homocigota dominante. Cuando las dos letras son recesivas, es decir, chiquitas, minúsculas, y las dos iguales, le llamamos homocigota recesivo. Y cuando tenemos uno y uno, le llamamos heterocigota. Ahora, esto, yo en una persona no lo veo. Es decir, el genotipo del individuo, que justamente por definición son genéticas, yo no la veo. Yo no veo su genotipo. Yo lo que veo de ustedes es su fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? El fenotipo es la expresión visible del genotipo. Ustedes tienen pelo oscuro, ojo claro, ojo oscuro, pero yo no veo qué genotipo tienen. Yo lo que veo en ustedes es el fenotipo. Yo en una flor veo que tiene color púrpura, o que, no sé, sus semillas son lisas, o que tienen color amarillo, pero yo no veo el genotipo. Entonces, siempre que ustedes hacen un problema de genética, ustedes van a tener que analizar genotipo y fenotipo. Las dos cosas. Entonces, en el genotipo, ustedes van a analizar si es homodominante, homorecesivo, o heterocigota, y en el fenotipo van a ver lo que se ve. Ahora, ojo, porque, como ustedes, como les dije recién, las características recesivas solo se expresan si tengo los dos alelos recesivos. Ahora, las características dominantes se expresan con que tenga un alelo dominante, expreso la característica dominante. Por ejemplo, acá, yo voy a expresar la característica dominante, fenotipicamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo les digo que una semilla amarilla, el color amarillo, es dominante, quiere decir que esa semilla tenga los dos alelos dominantes, o uno, va a ser amarilla. Porque las características dominantes, con al menos un alelo, ya se expresan. Entonces, la única manera de yo expresar una característica recesiva, es que tenga los dos alelos recesivos. Ahora, ustedes en el video les hablan un poquito de la primera ley de Mendel. Pero, antes de Mendel, hubieron como otras ideas. Por ejemplo, una de las ideas alrededor del 1600, fue la de los ovistas y los espermistas. Que ahora suena bastante como, como estúpida, pero la realidad es que piensen que estamos en el 1600. Entonces, como que, ¿qué decían los espermistas? Que dentro de cada espermatozoide, iba una criatura diminuta, y que la mujer, solamente servía como incubadora. Porque ya el mini hombrecito, o la mini mujercita, iba dentro del espermatozoide. Los ovistas, decían un poco lo contrario, decían que en realidad, la mini criatura estaba en el óvulo. Pero, el semen, lo que hacía es estimular el crecimiento de esa mini criaturita, que estaba dentro del óvulo. Los ovistas, sostenían que, cada mujer, en su interior, contenía, todos los óvulos, de sus generaciones futuras. ¿Alguien sabe lo que es una muñeca rusa, o mamushka? Esas que se van como adentro de una de otras. Como que van a ser más grandes. Sí. Bueno, lo que decían los ovistas, es que, una mujer, como que llevaba adentro todos los óvulos de sus generaciones futuras. Los de sus hijas, los que sus hijas iban a tener para sus nietas, los de sus nietas, los de sus nietos, y así sucesivamente. Lo cual, lógico. Pero piensen, repito, que estamos hablando de hace muchísimos años. A mediados del siglo XXI, perdón, XIX, aparece la idea de la herencia mezcladora, que se acerca un poco más a las ideas de Mendel, no son las ideas de Mendel, pero se acerca un poco más. ¿Qué decía la herencia mezcladora? Que cuando dos gametas se unían, o sea, el óvulo y el espermatozoide, el individuo que nacía era mezcla de los dos. O sea, como si yo mezclara tinta negra y tinta blanca, y me salía algo gris. Bueno, lo mismo. Decía que, cuando yo mezclaba óvulos y espermatozoides, lo que salía, era una mezcla de los dos. Lo cual van a ver que no es así. Porque no siempre es una mezcla de los dos. Es decir, si yo tengo un padre alto y una madre baja, no salgo mediana. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, ellos decían eso. Pero, se acercaba bastante, un poco más, a lo que decía Mendel. Y empezamos con las ideas de Mendel. Mendel se murió sin saber lo que había hecho. Porque 20 años después de que Mendel se murió, dijeron, ah, y tenía razón. O sea, que él nunca supo en realidad lo que había hecho. ¿Por qué él usa la planta Piso Usativo? Que es la planta que usa para sus experimentos. Que es la planta de las arvejillas. Porque era fácil de conseguir, crecía rápido, era fácil de cultivar. Además, porque las características que lo observaban, eran muy difíciles, muy fáciles, perdón, de observar. Él observaba color de la flor, la miraba, él observaba disposición de las flores, lo podía ver, alto de la planta, color de la semilla, eran todas cosas que eran fáciles de ver. Entonces, la planta venía jolla. Ahora, también, esas plantas tienen una característica, que las flores, tienen los dos sexos, son hermascroditas, lo que se le dice. Tienen, el aparato reproductor femenino y masculino. Entonces, se autopolinizan. Entonces, esto es una ventaja. ¿Sí? Entonces, por todas estas características, él elige esta planta y no elige otra. Tenía mucho tiempo, era un monje, y decide empezar a hacer estas cruzas. Pero, ¿por qué son importantes, los experimentos de él? Primero, porque, él no solamente hace un análisis cualitativo, sino que también hace un análisis matemático, es decir, cuantitativo. No se queda con decir, ah, bueno, cruzo una púrpura y una blanca, y me queda púrpura. Él, lo traslada a la matemática, lo traslada a lo cuantitativo, a las proporciones. Entonces, eso hace que su experimento, tenga más poder. Y además, porque él, no solo analiza una generación, no cruza dos plantas y se terminó el experimento. Él, empieza a analizar las generaciones sucesivas. Empieza a ver qué pasaba, en las generaciones que venían después. Entonces, para que sepan, siempre los dos individuos primeros que se cruzan, es la generación P. los que vienen de esa cruza, se llama F1. Si cruzo dos de la F1, viene el F2. Y así sucesivamente. Entonces, él fue como analizando todas, o varias, descendencias, varias generaciones, para ver qué iba pasando. Porque él por ahí notaba que alguna característica desaparecía, pero en una generación después volvía a aparecer. Entonces, eso le permitió su estudio. Ahora, ¿cómo hacía para cruzar? Bueno, miren, lo que hacía era lo siguiente. Imaginémonos que esta es una flor púrpura, y que esta es una flor blanca. ¿Qué hacía él? Esta flor tiene aparato reproductor femenino, que se llama carpelo, y aparato reproductor masculino, que se llama antera. Y esta es lo mismo. Tienen los dos. Entonces, ¿qué hizo? A la flor blanca, le sacó la parte masculina, las anteras. Solo le dejó el aparato reproductor femenino, que se llama carpelo. ¿Y qué hizo con esta flor púrpura? Le sacó a las anteras, lo que hay adentro es el polen. Alguna vez lo tienen que haber escuchado nombrar. Dentro del polen están las gametas masculinas. Entonces, ¿qué hizo él? Sacó las gametas masculinas de las anteras, y las insertó en el carpelo de la flor blanca. Hizo como una inseminación, allá en el año, muchísimo año atrás, cuando no existían todavía. Entonces, sacó el polen de las anteras, dentro del polen está la gameta masculina, y la insertó en el carpelo, que es la parte femenina de la otra flor. Entonces, así es como hacía los cruzamientos. Él determinó en la planta que había ciertas características que eran dominantes, y ciertas que eran recesivas. Entonces, fíjense ahí, les hemos puesto las que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, el color de flor púrpura domina sobre el blanco, la semilla amarilla domina sobre la verde, la forma de la semilla redonda domina sobre la rugosa. Pero, ¿cómo determina él cuál es la dominante y cuál es la recesiva? ¿Cómo fue al azar? No. Ahora vamos a ver cómo hace él, para determinar qué característica era la dominante, y qué característica era la recesiva. Antes de eso, fíjense que acá les hicimos una comparación de lo que es, lo que hubiera sido el experimento con el modelo de mezcla, que les mostré recién, y lo que verdaderamente Mende lo obtuvo cuando hizo el experimento. El modelo de mezcla decía que si yo cruzaba una planta alta y una planta baja, la F1 salía toda mediana. Y si cruzaba en mediana, me salían todas medianas. Mende lo hace el experimento, cruza una planta alta y una baja, y no le quedan medianas, le quedan todas altas en la F1. Esto se llama generación parental, esto se llama F1. Le quedan todas medianas, todas altas, perdón. Cruza dos altas, y miren lo que le pasa en la F2. Les quedan tres altas y una baja. O sea, nada que ver con lo que decía el modelo de mezcla. Entonces, ¿cómo él determina las características dominantes y recesivas? Es lo que les decía recién. Las características dominantes son aquellas que cuando él hace la cruza, aparecen en la F1. Fíjense que acá mezcló alto y bajo, y el bajo en la F1 no aparece. Aparecen todas altas. Entonces, las características que aparecen en la F1, él las llama dominantes. Y las características que estaban en la generación parental, saltean una generación y aparecen en la F2, les llamó características recesivas. Así es como él determina qué características dominantes y qué características... ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel, principio de segregación. ¿Qué dice él? Yo recién les dije, chicos, que para cada gen, para cada característica, yo tengo al menos dos alelos. Es decir, lo trasladamos al lenguaje criollo, al menos dos letras. ¿Sí? Para cada gen o para cada característica que ustedes vayan a describir en los problemas de genética, siempre van a tener al menos dos alelos. Entonces, él dice que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. Es decir, un par de alelos para cada característica. Pero, que cuando se forman los gametos, esos alelos se separan en la formación de los gametos. Entonces, esto establece en su primera ley de Mendel. Miren, acá tienen lo que hizo Mendel. Mendel lo que hace es cruzar una semilla amarilla, homocigota dominante, con una semilla verde, homocigota recesiva. cruza y toda la F1 le salió heterocigota y amarilla. Vuelve a cruzar dos de estas y en la F2 le quedan tres amarillas y una verde. Entonces, por eso, él dice, ah, esta característica verde que salteó una generación es recesiva. Esta característica amarilla que aparece en la F2, perdón, en la F1 es dominante. Ahora, ustedes, cada vez que hagan un problema de genética, tienen que analizar fenotipo y genotipo. Siempre. Siempre. Entonces, acá hemos analizado genotipo y fenotipo. Fíjense. En esta primer cruza a mí me quedó todo y mayúscula y minúscula. Es decir, un alelo dominante, un alelo recesivo. ¿Cómo se llama ese genotipo? Cuando tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Heterocigota? ¿Cómo se llama? Perfecto. ¿Heterocigota? Heterocigota. Entonces, quiere decir que el 100% de la F1 salió heterocigota. Analicemos ahora la F2. me quedó dos dominantes, dos recesivas y acá estos dos me quedan una dominante y una recesiva. ¿Cómo se llama este genotipo donde tengo dos alelos dominantes? Homocibota dominante. Perfecto. ¿Y este que tengo dos alelos recesivos? Homocibota recesiva. Homocibota recesiva. Perfecto. ¿Y estos dos que tengo uno y uno? Heterocigota. Entonces, si analizo el genotipo me queda 50 heterocigota 25 homo dominante 25 homo recesivo que es lo que tienen acá. También, si esto lo hacen desde proporción se pueden poner 1 2 1 es lo mismo es lo mismo poner el porcentaje que la proporción. Ahora, me voy al fenotipo lo que veo lo que hay como yo les dije en los heterocigotas ¿qué características expresa? ¿La dominante o la recesiva? Dominante. Exacto. Entonces, como acá la dominante es el color amarillo el 100% de la F1 sale amarilla. Me voy a la F2. En la F2 tengo un homo 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 dominante va a ser amarilla. Estas dos que son heterocigotas ya dijimos van a ser amarillas. Y esta que es homo homo recesiva va a ser verde. Entonces, tengo 75% amarilla 25% verde o 3-1. Entonces, esto es la primera ley de Mendel y como solamente estamos cruzando una sola característica color se llama cruza mono híbrida. siempre siempre que ustedes tienen que hacer una cruza mono híbrida hacen un panet de 4 cuadraditos. Colocan cada alelo acá de los dos padres fíjense este acá eran los dos iguales entonces un alelo acá uno acá uno acá uno acá y empiezo este con este este con este este con este 5-7. Entonces, esto es una cruza mono híbrida ¿qué quiere decir que sea una cruza mono híbrida? Quiere decir que solo voy a analizar una característica nada más o color o forma de la semilla o color de la flor o no sé alto de la planta entonces como es una sola característica hago un panet de 4. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, no hay dudas ¿vamos bien? Bien, seguimos. Vamos entonces a ver ahora algo que se llama cruza de prueba o retrocruza ¿qué significa esto? Ustedes hasta generalmente lo que hacemos es darle los padres y que ustedes obtengan la descendencia ¿sí? Ya sea, fíjense que acá yo les di los dos padres y les pedí la descendencia y acá les dije que cruzaran dos de estos para obtener la descendencia es decir generalmente lo que nosotros analizamos es ¿cómo son los hijos? Bueno, hay veces que no se desea eso sino que yo conozco la descendencia y lo que quiero saber son los padres puntualmente lo que se busca conocer con esta cruza de prueba o retrocruza es y escuchen bien acá el genotipo de la característica dominante ¿qué quiere decir eso? supongamos que yo tengo una semilla amarilla yo puedo ser amarilla como oxigota dominante o puedo ser amarilla heterocigota no sé cuál y quiero saberlo quiero saber ese padre si es como oxigota dominante o heterocigota entonces ¿qué tengo que hacer? lo que se llama la cruza de prueba cruzo un homocigota dominante con uno recesivo con un homocigota recesivo y hago la otra versión heterocigota con homocigota recesivo es decir en la cruza de prueba siempre cruzo con un homocigota recesivo y ustedes me van a decir ¿y a mí para qué me sirve? porque acá van a trabajar con la descendencia ¿qué quiere decir trabajar con la descendencia? ustedes yo les voy a decir por ejemplo chicos salieron mitad semillas verdes mitad semillas amarillas entonces van a decir ah si salieron mitad amarillas mitad verde quiere decir que el padre era heterocigota o les voy a decir no toda la descendencia salió amarilla entonces ustedes me van a decir ah entonces el genotipo del dominante paterno era homocigota dominante es decir acá yo lo que pongo a prueba lo que quiero conocer es el genotipo de la característica dominante bien heterocigota o homocigota dominante eso es lo que pongo a prueba ¿se entiende? bien volvemos a explicar ustedes en la cruza de prueba no conocen los padres conocen la descendencia y lo que quieren conocer es a los padres entonces puntualmente lo que quieren conocer es si perdón si la característica dominante del padre pongamos color de semilla es homocigota dominante o heterocigota porque yo puedo ser amarillo porque soy heterocigota o amarillo porque soy homocigota dominante porque de las dos maneras fenotípicamente voy a expresar el color dominante pero no es lo mismo mi genotipo no es lo mismo mi genotipo heterocigota que el genotipo homocigota dominante entonces lo que voy a poner a prueba es justamente eso saber si por ejemplo esta semilla amarilla que estoy cruzando acá es homocigota dominante o heterocigota entonces tengo que hacer las dos posibilidades que sea homocigota dominante o que sea heterocigota y siempre lo voy a cruzar con un homocigota recesivo siempre y voy a hacer los dos panets a la par y que voy a hacer una vez que hagan los dos panets fijarme que me dice el problema porque el problema me va a decir que descendencia hay es decir el problema me puede decir la descendencia salieron todas flores amarillas o todas semillas amarillas perdón o la descendencia me puede decir la mitad de las semillas fueron amarillas y la mitad verde entonces basándome en lo que dice la descendencia voy a decir ah el padre era homo dominante o el padre era heterocigota por ejemplo en esta cruza acá el padre es homocigota dominante y acá es heterocigota entonces hago las dos y digo bueno ¿cómo me quedó la descendencia? acá todo amarillo y acá mitad amarillo y mitad verde ¿qué me dice el problema? ah el problema me está diciendo que toda la descendencia es amarilla listo entonces es este mi caso quiere decir que el genotipo del dominante era homocigota dominante eso es lo que se pone a prueba eso es lo que se investiga ¿cuál es el genotipo de la característica dominante? por eso fíjense que acá lo que pones a prueba es la característica dominante ¿qué genotipo tiene? ¿se entendió? sí ahí me quedó más claro bien ¿seguro? ¿alguna duda? bien vamos entonces hemos visto una sola cruza de cuatro cuadraditos del panel donde yo analizo una sola característica vamos a la segunda ley de Mendel la segunda ley de Mendel se llama principio de distribución independiente ¿qué quiere decir esto? ¿se acuerdan que habíamos dicho que cada gen o cada característica tiene dos alelos que lo están codificando dos letritas que lo están codificando? bueno lo que dice la segunda ley de Mendel es que los alelos que me codifican para una característica se segregan en las gametas en forma independiente de los alelos que me codifican para otra les doy un ejemplo el color de pelo los alelos que codifican en mí para el color de pelo se segregan en forma independiente de los alelos que codifican para el color de ojos en las semillas los alelos que codifican para el color de las semillas se segregan en forma independiente que los alelos que codifican para la forma de las semillas eso significa que se segregan en forma independiente que no es que siempre la semilla va a ser amarilla y redonda porque los alelos que codifican el color son independientes de los alelos que codifican la forma de las semillas lo mismo lo que pasa es que les digo el color de pelo y el color de ojos y me estoy metiendo como en un brete porque es una las características humanas generalmente están codificadas por varios genes pero para que se den una idea los alelos para el color del pelo no son siempre o no se segregan en forma unida al color de ojos por un lado segrego los alelos del color del pelo y por otro los alelos del color de ojos porque si no siempre que soy morocho tendría ojos oscuros y no, hay morochos que tienen ojos claros entonces eso es porque los alelos que codifican el gen color del pelo son independientes de los alelos que codifican el gen color de ojos entonces basado en esto lo que ocurre es lo siguiente acá vamos a analizar dos características a la vez no una, dos entonces este tipo de cruza se llama dihíbrida la que vimos antes es mono híbrida porque era una sola característica y acá son dos por ejemplo acá vamos a analizar el color de la semilla y la forma de la semilla entonces fíjense acá tengo una semilla amarilla y redonda amarillo redondo y acá tengo una semilla verde y rubosa quiere decir color por un lado forma por el otro los i los alelos i codifican para el color los alelos r para la forma claramente acá vemos que el amarillo es dominante sobre el verde quiere decir que si una semilla es homocigota dominante para i o heterocigota para i va a ser amarilla el r codifica para la forma puntualmente es dominante la forma redonda quiere decir que si tengo homocigota dominante para r o heterocigota esta semilla va a ser redonda fíjense que acá no tengo ni heterocigota ni dominante tengo recesivo entonces es rugosa la semilla entonces estoy analizando dos características como estoy analizando dos esto se llama dihíbrida ¿qué tengo que hacer? hago una primer cruza una f1 y toda la f1 queda heterocigota para ambas características para el color y para la forma entonces como en el heterocigota ¿quién se expresaba? ¿qué características se expresaba? en los heterocigotas la dominante entonces va a ser amarilla porque es la característica dominante y redonda porque es la característica dominante entonces fíjense que tengo amarilla y redonda pero ¿qué hago después? decido cruzar dos de estas dos heterocigotas para ambas características y acá me escucha en este caso cuando yo analizo dos características que se llaman cruza de híbrida el panet no tiene cuatro tiene 16 cuadraditos antes de poder ir a hacer toda esta cruza tengo que armar lo que se llaman las gametas ¿qué quiere decir? hay cuatro gametas que son de mamá y cuatro gametas que son de papá ¿sí? entonces en este caso como los dos son iguales son heterocigotas para ambas características van a ser iguales las gametas pero eso no siempre pasa ¿cómo hago para formar estas gametas que tengo acá? ¿saben lo que es la distributiva en matemáticas? ¿saben lo que es? sí bueno tienen que hacer distributivos ¿qué quiere decir? I mayúscula con R mayúscula I mayúscula con R minúscula I minúscula con R mayúscula I minúscula con R minúscula y esas son las cuatro gametas que van a formar en este caso como la madre y el padre son iguales las gametas van a ser iguales repito se hace una distributiva I mayúscula R mayúscula I mayúscula R minúscula I minúscula R mayúscula I minúscula R minúscula cada una de estas chicos son las gametas de los padres estas cuatro de un padre estas cuatro del otro padre cuando hago la cruza no tengo que poner I R I R I R porque no existe porque yo les dije que los alelos I codifican para el color y los alelos R para la forma entonces los tengo que ordenar tengo que ordenar I con I R con R I con I R con R I con I R con R y así en todo mi panel haciendo S con S S con S S con S y así con cada uno una vez que armé el panel tengo que sacar genotipos y fenotipos también ¿cómo hago acá para sacar genotipos si son todos distintos? no puedo poner heterocigota porque fíjense por ejemplo acá es homocigota dominante para la I pero heterocigota para la R ¿qué es heterocigota? no es heterocigota solo para la R entonces lo que se hace es un conteo ahí lo tienen contado pero les voy a enseñar cómo se cuenta fíjense supongamos este genotipo IIRR ambos dominantes me fijo cuántos hay cuántos hay cuántos hay uno entonces pongo uno de 16 IIRR este homocigosis recesiva y homocigosis recesiva para los dos ¿cuántos hay? me fijo uno uno de 16 IIRR me voy con este heterocigota para la I homocigota dominante para la R ¿cuántos hay? dos dos de 16 ¿qué es esto que están haciendo acá? y así con cada uno de los genotipos que aparecen ustedes me van a decir ah precioso ¿y cómo le saco el fenotipo? bueno Mendel estableció una proporción y escuchen bien acá por favor pero esta proporción se da cuando las dos los dos que cruzás son heterocigotas para ambos genes para ambas características diría es decir heterocigota para el color y heterocigota para la forma entonces esa proporción que él establece es 9331 ¿qué significa eso? escúchenme 9 que tienen las dos características dominantes ¿cuáles eran las dos características dominantes acá? en este problema ¿cuáles eran las dos características dominantes? amarillo y qué más amarillo y redondo perfecto entonces 9 amarillo y redondo 1 con las dos características recesivas ¿cuáles eran las dos características recesivas acá? en este problema verde y rubado muy bien una verde y rubosa y los dos tres del medio se alternan ¿qué quiere decir? hay tres amarillas y rubosas y tres verdes y redondas chicos esta proporción no se da siempre en cualquier dihíbrida que ustedes tengan esta proporción se da cuando ustedes crucen dos heterocigotas para la misma o sea dos padres heterocigotas para ambas características por ejemplo acá color y forma pero no es que siempre que hagan una dihíbrida les va a quedar 9331 eso no es así en el caso que ustedes no estén cruzando esto va a quedar otra proporción y van a tener que contar uno por uno es decir no es lo mismo ¿se entiende? es decir si ustedes cruzan por ejemplo esto con esto y esto con esto no les va a quedar lo mismo entonces ojo con esto porque muchos estudian esta relación fenotípica de memoria pero no se aplica siempre no es que en cualquier dihíbrido me va a quedar 9331 no entonces ojo con esto porque no siempre es la misma proporción fenotípica acá les estamos contando esta proporción cuando he cruzado dos que son heterocigotas para ambas características entonces por eso me queda esta proporción fenotípica entonces fíjense que me han quedado cuatro fenotipos distintos redonda y amarilla redonda y verde rugosa y amarilla rugosa y verde entonces tengo cuatro posibilidades de fenotipo ¿se entiende? sí hay alguien que no haya entendido algo la clave de esto chicos más allá de saber contar es esto es obtener bien las gametas porque justamente es lo que después va a ser la cruza fíjense una cosa cada gameta cada una de estas gametas lleva un alelo del color y un alelo de la forma un alelo del color un alelo de la forma un alelo del color un alelo de la forma todas las gametas en esta cruza de híbrida llevan un alelo correspondiente al color y un alelo correspondiente a la forma ahora fíjense lo que hablamos del azar fíjense una cosa imagínense que esta gameta se cruza con esta miren lo que me da ahora esta gameta en vez de eso se cruza con esta miren lo que me da ah no mejor esta gameta se cruza con esta miren lo que me da o no se cruza con esta miren lo que me da esto es lo que hablamos chicos de la java ustedes no saben cuál de estas cuatro se va a fusionar con cuál de estas cuatro cuando nosotros hacemos meiosis y producimos gametas no sabemos qué gameta se va a funcionar qué espermatozoide se fusiona con qué óvulo entonces siempre en genética hablamos de probabilidades esto que yo les he puesto acá son probabilidades obviamente tiene menos probabilidad de salir así que así pero siguen siendo probabilidades porque cuando yo armo las gametas los genes que van en las gametas los alelos que van en las gametas yo no sé cuál gameta se cruce no sé si esta gameta se cruza con este con este con este o con este entonces eso es azar y por eso muchas alteraciones genéticas son azar porque no sabemos qué gameta del padre se va a fecundar con qué gameta de la madre se entiende lo que voy o no si bien hay alguna duda en lo que hemos visto algo no se ha entendido de lo que hemos visto de la de la primera ley o de la segunda no bien les explico una última cosita antes de antes de terminar esperen que me voy a salir de acá les voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra cosa se acuerdan que yo les dije perdón ahí les abro un programa se acuerdan que yo les dije que nosotros tenemos en los cromosomas todos los genes ubicados en loco ¿verdad? y cada gen está codificado por dos alelos esos alelos que codifican para el gen se encuentran a la misma altura en el par homólogo ¿qué quiere decir esto? ahora les comparto para que lo entiendan mejor bien miren imaginémonos que este es un cromosoma y este es un par homólogo supongamos que este es el par 1 de los cromosomas ¿sí? este cromosoma tiene un montón de genes este cromosoma tiene un montón de genes ahora supongamos que yo estoy buscando el gen que codifica para el color de la semilla si a esta altura tengo el alelo A que me codifica para el color de la semilla a la misma altura en su homólogo en su cromosoma homólogo voy a tener el otro alelo que me codifique para el color de la semilla ¿se entiende lo que digo? es decir los dos alelos que codifican para un gen se encuentran en los pares homólogos en el mismo locus es decir a la misma altura supongamos que ahora estoy buscando el que codifica para la forma de la semilla entonces supongamos que acá está un alelo que codifica para la forma bueno el otro alelo va a estar a la misma altura en el homólogo entonces siempre cuando ¿qué va a pasar? ustedes acá me van a ayudar y eso está relacionado con la segregación independiente que estamos hablando es decir ¿qué va a pasar en la segregación independiente? ¿por qué se distribuyen en forma independiente? porque fíjense chicos este cromosoma se va a ir por un lado y este cromosoma se va a ir por el otro cuando yo haga mellosis porque ya lo vieron hago el crossing over separo cromosoma y después separo cromátide o sea que este alelo que me codificaba para el color se va para una gameta y este se va para otra entonces por eso se llama segregación independiente ¿se entiende a lo que voy? ¿o no? sí bueno chicos entonces vamos a dejar con teoría hasta acá esperen que les toquen pasar un avisito ¿no?